Recogidos fáciles para cualquier fiesta Primero os voy a enseñar una manera diferente de hacer un tupe Hacemos una coleta en esta zona Abrimos el cabello Pasamos la coleta por dentro La apretamos y colocamos otra goma más abajo Abrimos el cabello, colocamos una horquilla Y ya tendremos el relleno Ahora cargamos un poco la parte de delante Lo tiramos hacia atrás, lo peinamos con las manos Lo vamos colocando bien y lo sujetamos con dos horquillas Cogemos una goma pequeña, hacemos una coleta en la coronilla Cogemos todo el cabello de los lados y hacemos otra coleta más abajo Ahora podéis hacer tantas coletas como queráis Yo voy a hacer varias coletas en vertical para hacer un recogido más atrevido Pero si queréis un recogido más formal, mejor hacer dos o tres coletas en el centro Lo que podemos hacer es ir enrollando el cabello haciendo varios moños Y unirlos con horquillas abiertas Y listo Podemos hacer varias trenzas de tres cabos normales y sujetarlas con gomas pequeñas Y entrelazarlas entre sí Las vamos colocando como más nos gusten y las sujetamos con horquillas de moño Si queréis conseguir un efecto más informal, lo mejor es hacer trenzas de espiga Cogeis un mechón, empujáis la trenza hacia arriba, la pellizcáis y la sujetáis con horquillas Acabáis de entrar las puntas para que no se vean y hacéis exactamente lo mismo con todo el cabello Y listo, este es el resultado También podemos ir haciendo trenzas de cordón Enrollamos dos mechones Empujamos el cabello, lo pellizcamos y lo sujetamos O simplemente enrollar el cabello Coger un mechón pequeño y empujarlo Y listo Como veis, los recogidos con las coletas en vertical quedan más alargados y atrevidos Si queréis un recogido más formal, cogemos una o dos coletas en la coronilla Y una coleta más abajo Colocáis el cabello como más os guste Y listo ¿Qué opción os ha gustado más? Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros a mi canal Os espero en todas las redes sociales y en la web secretosdechicas.es Os mando un beso muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo